Música Son 40 diferentes La historia te vuelve en sierra Con tu pantalgo valiente El mar, el llano y la sierra Música 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 Conmigo Tienes que nacer de nuevo Pa' compararte conmigo Y aunque te sobre el dinero Vives igual que un mendigo Y yo vivo como quiero Aleluya Y yo vivo como quiero Muerte Porque morir natural Le temo mal a mí Porque no sé dónde yo iba a llegar Dios mío de mi alma Conmigo Y yo vivo como quiero De mente No soy un banco sin guía Ni una persona De mente Y es que hace muchos días Me separa Yo No sé 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 Se fueron Llegó el agua turbia y juntaron sus amores Mente de cabeza rubia y naciendo las nuevas flores Para preguntar por ti yo no sé de quién valerme Para preguntar por ti me embargo de la prudencia Me conformo con decía y que eres causa de mi ausencia Y el río ni el que lo baña, vivan los pueblos serranos Y el río ni el que lo baña, y esa virgen tan bonita Que es patrona de cabaña, que el sol se entiende en cuenta ¿Cómo quiere que tenga rubio el cabello? La virgen coronada lo tiene negro Lo tiene negro niña, lo tiene negro ¿Cómo quiere que tenga rubio el cabello? En una crecida trajo nuestro serrano río 10 En una crecida nos trajo ecos de un bravo pantango De un minero cada año que en la luna está cantando Tú te digas mejor y te lo vengo a decir Si una bala me mata, no te acuerdes de mí No te acuerdes de mí, no te acuerdes de mí No me digas mejor y te lo vengo a decir Y una dama está malita Y la visita un barbero Y una dama está malita Y le dice señorita Yo que no sé cortar pelo Siempre estará de malita Por un pandango canta A un serreño procesalo Por un pandango canta Cuando llegó el prisión Volvió a cantar el pandango Y lo asorbió el tribunal Y en la fuente del Pilar Y en la fuente del Pilar Se sacan aguas y sogas Que bonito es por un pandango canta Y en la fuente del Pilar 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 Cuando los canté nacieron Y el pandanquillo voló Y cuando llegué a mi vuelva Dije aquí me quedo yo Que bonita que es esta tierra Dije aquí me quedo yo Que bonita que es esta tierra Y en la fuente del Pilar 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 Gracias. Gracias. Sal de la viña el camino, mosita ven, dime ahora, sal de la viña el camino, acogí dame tu cantiflora, pa' haberme un trago de vino, si es que he llegado a buena hora. Gracias. Gracias por ver el video. 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 A un viejo yo le canté. De Valverde, Y... 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 Y...